Antes de comenzar, es bueno comerse una papa frita para descansar. Después, Sam, las necesitamos para nuestro primer platillo. ¡Ay, vamos! ¿No puedo tener solo una? ¡Por favor! Pero nuestras muñecas no han comido ninguna todavía. Espera, entonces tú tienes papas y yo agujeros en las papas. Oye, no arrojes comida. Comerás muy pronto. Sé paciente. Eso es típico de Sue. Primero la manualidad, luego todo lo demás. Y todo está listo, pero es mejor que pruebe una primero. Oye, de ninguna manera. Si yo no puedo comer papas fritas, tú tampoco. Dame esto. Pero ellas pueden. Nuestras muñecas serán las catadoras. ¡Redoble! Es hora de probar las papas. ¡Ay, están deliciosas! Solo quedan unas pocas. ¿Cómo? Yo quiero un poco de refresco. ¿Tienes? Yo también quiero. No se desesperen. Esto fue solo el principio. Tenemos más cosas para ustedes. Es hora de encargarnos de otros platillos. Pero necesitamos una salchicha más pequeña. ¡Ay, podemos cocinar esto en una fogata! Y aquí está. Puedes buscar fuego y yo usaré una sartén. ¡Pap! Vamos a agregar un poco de aceite para que la comida no se queme. ¡Tienes razón! Las muñecas quieren huevos fritos redondos y perfectos. ¿Cómo sabes eso? ¿Cuándo les preguntaste? No tengo que hacerlo. Sé todo sobre ellas. Ah, ya entendí. Por cierto, nuestro huevo frito está listo. Pero también necesitamos freír las salchichas. Es mejor para el desayuno, ya sabes. ¿Recuerdas como las quemaste mientras hablabas por teléfono? Sí, pero prometiste que no se lo dirías a nadie. Ay, lo siento, chicos. No escucharon nada. Creo que nuestras salchichas necesitan ketchup. Y necesitamos dos platos. Mis huéspedes, aquí está su desayuno. Bon apetit. Estuvo delicioso. Creo que les gustó todo. Y también yo tengo hambre. Ay, Sue, no seas así. Nuestras muñecas también quieren estas galletas. Bueno, bueno, yo las voy a compartir. Ay, mis preciosas galletas. ¿Sabes qué? Tengo una gran idea. Hagamos una mini versión para nuestras muñecas. Mira. Ah, necesitaremos el relleno después. ¡Ah, ya sé! Pon las galletas aquí. Las voy a aplastar ahora. Conozco un baile especial. Sammy me lo enseñó. Ayuda a aplastar cualquier cosa. Solo necesitamos mezclar todo para hacer una masa homogénea. Muy bien. Me pongo los guantes y podemos proceder. Podemos dar forma a las galletas ahora. Así. No te olvides del relleno. Es lo más importante aquí. Ay, no voy a discutir con eso. Y yo puedo hacer esto. Y tenemos suficientes galletas para todos. Incluso preparé el empaque. Sí, sí. Recuerdo que te gusta preparar todo desde antes. Claro, no debemos hacer que las muñecas esperen. Bueno, bueno, deja que nuestras muñecas las prueben. ¡Ay, qué delicia! ¡Ay, lo siento! ¡Soy un desastre! Cuando yo me voy de casa, lo arreglo ahora. Creo que realmente les gustó. Oye, yo también quiero una. ¿Qué? ¿Te comiste todas? Chicos, no vayan a ningún lado. Volveremos en un segundo. Sammy una vez me mostró un truco. ¡Abracadabra! Sí, es un conjunto de fondue. Podemos cocinar tantas cosas en eso. No entiendo. Algo debe haber salido mal con el truco. Nada está mal. Cocinaremos algo muy especial. Tengo todo lo que necesitamos aquí. Está bien, confío en ti. Ya eres la experta en comida para muñecas. Comenzaremos con la leche. Creo que sé lo que es, pero no lo diré. Que sea una sorpresa para nuestros espectadores y las muñecas también. Y aquí hay otra sorpresa. ¡Pap! Y la vela está prendida. Ahora necesitamos enfriar esto. Usemos otro tazón. ¡Lo logramos! ¡Puf! ¡Está listo! Ahora déjame a mí. Yo soy más cuidadosa. Mmm, ¿pap? Y el suflé está listo para la decoración. Yo me encargaré. Aprendí de los mejores bloggers de YouTube. Eso seguro. ¡Adelante! Ay, el chocolate se ve tan bien. Quiero una fuente de chocolate. Primero tenemos que terminar con la decoración de suflé. Queridos invitados, les presento con orgullo nuestro suflé. ¿Puedo tener un poco para llevar? A mí también me gustó. ¿Hay algo más? Sí, las muñecas lo aprueban. Y se me ocurrió un nuevo truco. ¿Tú puedes ayudarme? ¡Pero claro! ¡Tararararam! Y veamos qué tenemos. Parecen zapatos graciosos y pequeños. ¡No, Sue! Estos son moldes para cupcakes. Mientras tú batas el huevo, yo me encargo de la mantequilla y el azúcar. Ahora agreguemos tu mezcla a la mía. Trabajar juntas nos convierte en un gran equipo. Eso, y también la receta que encontré en internet. Ahora necesitamos mezclar todo. ¿Qué? Así está mejor. Empecemos. Será mejor que aprenda a doblar las servilletas correctamente para tu elegante restaurante. ¡No, Sue! ¡No puedo prescindir de ti aquí! Por supuesto que te voy a ayudar. Ya tengo todo lo que podríamos necesitar. Azúcar de vainilla, sal y polvo para hornear. Solo un ingrediente final y nuestra mezcla estará lista. Ahora te voy a mostrar cómo poner esta mezcla en los moldes fácilmente. Pero primero necesitamos aplicar un poco de aceite vegetal como este. ¿Quién quiere un poco de crema hidratante para las manos? ¡Basta! Estamos haciendo cosas serias aquí. Yo puedo hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Guau! Ay, tú y tus trucos otra vez. Voy a hornear esto. Hola, mis queridos suscriptores. Hoy estamos cocinando la comida para el mejor. Hola, bloguer. No hagas que las muñecas esperen. Vamos a decorar. Oh, esta es mi taza de té. Amo decorar todo. Rápido, ya estoy colocando las servilletas. Aquí están los cupcakes. Disfruten su comida. Son deliciosos. Increíblemente sabrosos. Yo tomaré esto. Ay, de ninguna manera. Yo también quiero más cupcakes. Te dije que no. Ay, les encantaron. Me voy a terminar esto y luego continuamos. Amigos, ahora haremos una poción mágica real. Tu poción no se ve aterradora para nada. Como sea, la cocción normal también es genial. Y es más divertido cocinar juntas, ¿verdad, hermana? Déjame agregar la leche precalentada a tu gelatina. Pero el color no se ve bien. Vamos a hacer la roja. No, ya elegí el color verde para este platillo. ¡Guau! Nuestra obra maestra será azul. Impresionante. Pero casi se nos olvida el azúcar. Lo voy a agregar ahora. Así. Y un par de cucharadas más. Colocaremos la mezcla en un mejor molde. No en este su... Este. Ahora voy a dividir la comida en porciones. Mira. Es hora de agregar algunos lindos ingredientes en forma de corazón. Señoritas, este es un regalo de nuestro chef. Ay, mi feta. Esto es delicioso. Ay, yo ya estoy llena. ¿Nos puede dar la cuenta, por favor? Oye, sin prisas. Quizás tengan algo más para nosotras. Tienes razón. El último platillo para hoy será pizza. Solo necesitamos encogerla un poco para que quepa aquí. Me pregunto si yo podré cocinar comida para personas con este tipo de experiencia. Samantha, definitivamente vas a poder. Oigan todos, apóyenla con sus likes. Ay, gracias, Sue. Ay, ahora estoy lista para continuar. Luego voy a colocar todo sobre el papel pergamino y el jamón. Corte los tomates y el pimiento. ¿Tomates y pimiento? ¡Excelente! Oye, te olvidaste del queso. Y ahora horneamos nuestra pizza con un secador de pelo. ¡No, no, 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 no! ¡Alto! Será mejor que usemos el horno para eso. Y aquí está nuestra pizza. La vamos a poner en la caja y la entregaremos a nuestras muñecas. Y el platillo principal de nuestra noche, pizza. Mmm, esto está delicioso. Bueno, fue increíble, muchas gracias. Ay, hicimos todo bien, ¿no? Ay, qué bueno. Sí, somos un gran equipo. Suavemente. Ay, perdón. No, 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 no Así, y ahora otra vez Y una vez más Sí, increíble Gira, vamos a tomar más fotos Uy, ya me cansé Después de cocinar y posar No hay tiempo para relajarse Voy a recopilar algunas reseñas de nuestros clientes Y tendremos todo listo para tu entrevista de trabajo Ah, me llegó algo Una invitación para una entrevista Adiós Excelente, y nuestras muñecas le darán las referencias necesarias Es la mejor chef de muñecas que he conocido hasta ahora Definitivamente, contrátala, no te arrepentirás Nuestras muñecas están felices Denos likes, adiós Este es un sueño hecho realidad Chicas, repiten después de mí Ajá Muy bien Bien, desearía salir de fiesta con tus amigas ¿Algo más? Oye, no te desmayes hasta que no terminemos de escribir tus sueños Concéntrate, así podremos crear un mundo perfecto Oye Ay, no Ay, no No, no, no Entremos en su cabeza para conocer sus sueños Qué gran idea Barbiland, allá vamos ¿Qué está pasando? Ay, qué locura de viaje al mundo de los sueños ¿Dónde está Barbie? ¿Eh? Ajá Ahí está mi guía de Barbiland Oye, espérame Siempre soñé con caminar a la playa a diario Bien, ya estás aquí ¿Qué más? Ah, bueno, quiero jugar al voleibol Mis deseos se hacen realidad tan rápido Concedido ¿Quieres algo más? ¿Qué tal un traje de baño? Quiero un clásico muy bonito Entonces empecemos Genial No te preocupes Sue y yo nos encargaremos Sostén esto, por favor Sammy tiene razón Tengo los patrones de tela para el traje de baño perfecto ¡Tarán! ¿Quién va a coserlo? Ay, hazlo tú Estará listo muy pronto Muy bien, Barbie Es hora de cambiarte Ponte ahí detrás rápido Tu traje de baño está listo Aquí lo tienes Ah, ya terminé ¿Cómo me veo? Wow, te queda muy bien Y el rosa también es mi color favorito Igual que el de Barbie Oh, gracias Vuelvo enseguida Playa de Barbie Land Aquí vamos Ah Oh, ¿son gratis? ¡Woohoo! Ahora sí que quiero nadar Ay, a mí también me encantaría zambullirme en la piscina Barbie, ¿qué pasaría después de nadar? Tomaría baños de sol Ay, son tan relajantes Aunque hace demasiado calor y perdí mi sombrero Oh, podemos arreglarlo enseguida Sue, ¡ayúdame! Claro, con gusto Será un elegante sombrero de ala ancha ¿Qué te parece? Eso no parece un sombrero Oye, ¿qué? ¿Me quitaste algo? Es solo una tapa de botella Haremos la parte superior del sombrero con ella Ahora un trozo de hilo y el elegante adorno está listo Sue, ¿no crees que el interior del sombrero se vea un poco raro? Podemos arreglarlo con colores Y ¡voilá! Esto protegerá a cualquiera de quemarse con el sol ¿Qué debería hacer a continuación en mi mundo perfecto? Después de tomar el sol, necesito un buen tratamiento de belleza ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Lo siento, esos tubos se parecen tanto Ay, toma, esto tal vez ayude Creo que nuestra Barbie necesita relajarse en un spa Y ya sé dónde ponerlo Yo me encargo de la decoración Solo mírame A Barbie, a mí nos encanta el rosa Con un wash, las paredes están listas Y aquí hay un lugar perfecto para la bañera Aquí está Que nos lluevan los likes y no te quejes Gracias Revísalo, es perfecto Sue, ¿no crees que deberíamos añadir un patrón en el suelo o algo así? ¿Te refieres a azulejos de colores? Aquí están Y también encontré este lindo banquillo Necesitamos más muebles Pedí un armario nuevo Genial, encontraremos sitio para todo Uy, yo no fui Sammy, ¿estás escondiendo algo ahí? ¿En serio necesitas preguntar? No puedo vivir sin sorpresas Tapemos la parte superior para que no se escapen las luciérnagas También construiremos lujosas columnas ¿Columnas? ¿Hice esto para nada? ¿Ahora qué hago con él? Sammy, tenemos dos armarios Pongamos tu decoración en este Perfecto Barbie también quería un sofá Mira, tengo uno Solo necesita un asiento Y ya no puedo dejarlo sin cojines extra Vaya, este sitio se ve estupendo Siempre quise una sala de spa Wow, incluso tiene luces dentro Muchas gracias Me alegro mucho de que lo disfrutes Pásala bien ¿Qué más le falta a tu día? Perfecto Creo que va increíble ¿Verdad, amigos? Quiero una fiesta Invitemos a mis amigos y bailemos toda la noche Veamos No tengo comida Ay, no Ay, piensa Barbie Piensa Siempre puedes pedir algo Tienes razón El problema está resuelto Hola, me gustaría pedir las mejores donas que tengan Las más deliciosas Lo tengo, señorita Una orden para la señorita Barbie Aquí tienes Esta es la receta de las mejores donas de Barbie Podemos cocinar donas en una hoguera Como malvaviscos Intentémoslo Ajá Muy bien, me voy Fríanse, preciosas Creo que ya están listas Su, toma un bocado Yo te cubro ¿Y Barbie? Ay, está bien Ay, Sammy Sigamos cocinando Voy a añadir unas coloridas y deliciosas cubiertas Donas, vengan aquí Toma la caja y mételas Barbie está esperando Su Sí, seguro Pero, ¿dónde está Ken? Es hora de la entrega Es mi turno Gracias Hola, servicio de entrega Eres el mejor Ay, lo siento Creo que me avergoncé Tu risa es tan preciosa ¿Puedo invitarte a salir? Estamos hechos el uno para el otro Somos almas gemelas Claro que sí Saldré contigo Hasta luego No puedo esperar Te llamo Qué guapo Voy a tener una cita Ese tipo Ken me invitó a la fiesta Casi todos mis sueños se hicieron realidad Deberías ponerte tu vestido más deslumbrante Y arrasar con él Ay, mi feta No tengo que ponerme ¿Qué voy a hacer? Ay, no te preocupes Yo te voy a ayudar Todo va a salir bien Primero te peinamos Sammy, trae rizadores, por favor Aquí tienes Barbie, respira profundo Su hace los mejores risos Te dejará boquiabierta Ay, Sammy, gracias Intentaré no decepcionar a nadie Y pueden ver más transformaciones de Barbie en nuestro canal Escuchen Sé cómo podemos acelerar la transformación Solo watch No se vayan Aún no hemos terminado Voy a llegar tarde Oye Estás un paso más cerca del vestido de tus sueños Muy bien Te ayudaré con la siguiente parte Wow Ya se ve estupendo Pero necesitamos brillantina Lo mío Lo mío Es la brillantina Vamos a añadir más Sacudimos el brillo extra Pero no demasiado Mira qué bonito es el vestido ¿Y cómo me veo? Aún no terminamos El hada madrina trae los zapatos Aunque no son de cristal Ha llegado la entrega del hada Espero que hoy nada se convierta en calabaza Y tu transformación está lista Mira y compruébala Esto es increíble Es el look perfecto para una cita Wow Está pasando de verdad ¿Quién vino a recogerte? Genial Ay por San Burundango Todo es de verdad Gracias a mí Adiós Diviértanse mucho Gracias Sammy Gracias Bueno ¿Te ayudó en nuestra sesión de terapia de sueños? Todos mis sueños se hicieron realidad Solo tenía que decidirme y dar el primer paso Sammy vamos Todo está bien Ay está tan feliz Me alegro de haberle ayudado Los slimes son tan sentimentales Denos un like si les gustó el viaje mágico de Barbie Y manden a sus muñecas a mi terapia de sueños Adiós Adiós Vamos sigue Ay no por ahí no Por allá rápido Ay mi feta que terrible ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué pasa Barbie? ¿Por qué estás tan... Desarreglada? Llegué a la escuela de monstruos En vez de la mía por error Ni siquiera tienen casilleros Ay no pasa nada Que no pongas pánico Solo respira Mañana estarás de vuelta en tu escuela Tengo que estudiar con monstruos Todo el semestre Eso es terrible Ay pobrecita Su, su Tenemos que hacer algo ¿Tienes alguna idea? Bueno Tengo un casillero interesante Enséñamelo Pero ya Aquí tenemos todo Para hacer un casillero escolar Genial Ay miren este bolso Vamos a dejarlo para más tarde ¿Qué es esta cosa Sue? Déjame ver Déjame ver Ay Sammy Tan desesperado como siempre Inhala Exhala Y vamos a verlo todo con calma Definitivamente Llevaré algo de aquí A mi escuela Me encontraron Tengo que esconderme En alguna parte El casillero es solo la base Todavía tenemos que decorarlo Barbie Creo que vamos a necesitar ayuda Llamemos al mejor diseñador Sam Magnifique Bonjour Jug El gran diseñador Sam está aquí Y él sugiere esta opción Los demás están pasados de moda Así que me los llevo Para reciclarlos Ay te la creyó Ah si gran maestro Estoy realmente de acuerdo Con su elección Auxilio Me han robado Llamen a la policía slime Tengo que llevarme al menos algo Este bolso está raro Ay muy pesado No puedo moverlo para nada Pero que pasa Sue Lo hiciste a propósito Porque no miramos dentro juntos Es un bolso perfecto Para cualquier estudiante Tiene todo lo que se necesita Podemos tomar un blog de notas Un bolígrafo Y dejarle un autógrafo a Barbie Si Sus compañeros de clase Son mis mayores fans Perfecto Y yo me voy a encargar De la decoración Pero primero guardaré Las otras cosas No las necesitamos ahora Mientras el diseñador Sam Este ocupado Yo puedo usar cualquier decoración aquí Oye Lo estás haciendo sin mí No te preocupes Aún no he terminado Vamos a añadir calcomanías Convertirán este mueble En un auténtico casillero escolar Creo que ya terminamos Con la decoración Pasemos al contenido Barbie Sue está haciendo un gran trabajo Bajo mi supervisión Por supuesto Soy un gran jefe No me digas Oye Toma Mira este espejo Tan útil para el maquillaje Y todo Ayuda Mi pelo se ve horrible Tú tranquila Yo nervioso Puedo arreglarlo rápidamente Ay Se apagó Ya, ya sé Necesitamos algo más efectivo que eso Sigue, Sue Volveré enseguida Barbie, no te preocupes Sam sabe lo que hace Mientras Sammy se ocupa del peinado Yo armaré el casillero Déjenme asegurar el gancho Y podemos empezar a poner todo adentro Hice un peinado perfecto A todos en la escuela les encantará ¿Cómo puedes estar tan seguro, Sammy? Las prensas francesas clásicas Son el mejor estilo escolar ¿Por qué no pedimos la opinión de la alumna? ¿Por qué preguntar? Mira, Merlina Ella es la mejor prueba de ello Deja de tocarme con un palo Ven aquí, pequeño ¡Socorro! ¡Socorro! Se atraparé Chicos, esperen No querrás meterte con estudiantes, monstruo Decidí probar el contenido del casillero De hecho, Barbie utilizará esta patineta Para pasear por los pasillos del colegio Es genial, ¿verdad? A Barbie ya no le importa ¿Por qué? ¿Dónde está? Merlina le está enseñando a Barbie a ser un zombie Para estar en onda con la clase ¿Qué más puedo probar? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos muchas cosas Ahora llama a Barbie Le probaremos sus zapatos nuevos ¡Ay, Barbie zombie es tan lenta! ¡Es más rápido traerla aquí! Sí, Sammy tiene demasiada energía a veces En nuestro casillero también hay lugar para los zapatos ¡Oh! ¡Los audífonos de Barbie son demasiado pequeños para mí! La próxima vez fabricaremos audífonos exclusivamente para ti ¡Mmm! ¡Los audífonos tienen buena pinta! ¡A los monstruos de la escuela les encantarán! ¡Sello slime de aprobación! Me alegro de que le queden bien Ahora Barbie puede llevarse este casillero a su nueva escuela y disfrutarlo Y yo mostraré a nuestro público cómo hacer un casillero así Empecemos por el casillero Y luego decidiremos qué poner dentro Tengo mucha experiencia con diferentes muebles Así que esto es pan comido para mí Es muy fácil de hacer Cualquiera puede montarlo muy rápido ¡Wow! ¡Gracias a los dos por la ayuda! Solo añadiré algo a esta parte para que la rejilla se vea más voluminosa Y yo tiraré la basura ¡Nuestra casa es un desastre! ¿Tú? ¿Sacando la basura? ¿Qué hay en esta bolsa? Estas son las sobras de una manualidad fallida Perdón por tomarlas Está bien, Sammy Además, ya tengo una idea de cómo utilizar esta basura en nuestra manualidad Servirá para sujetar la puerta de nuestro genial casillero ¡Zoo! ¿Qué te parece mi nuevo look? Pero, ¿para qué sirve? Me quería parecer un monstruo, pero hacía un poco de calor ahí adentro Aún así, fue una idea divertida ¿Puedes ayudarme a elegir el color ahora? ¡Ya lo hice! Quiero decir, lo hablé con los monstruos y lo decidimos todos juntos Yo me encargué de la parte más difícil, la pintura Así que no te preocupes Y esta parte de nuestro super set está lista Solo déjame colocar el estante dentro, así Y ya estoy trabajando en el gancho Un casillero definitivamente necesita uno Claro que sí De acuerdo, entonces déjame elegir la decoración adecuada Puedo hacerlo más rápido ¡Zoo! ¡Mira esto! ¡Basta! Atrápalo si puedes Y seguimos adelante con nuestra manualidad Tenemos que decorar el espejo con el mismo estilo que nuestro casillero ¡Zoo! Barbie fue elegida reina del baile E incluso recibió una corona de verdad ¡Oye, qué bien! Su corona combina a la perfección con nuestro espejo Un último retoque y el espejo por fin está listo Barbie, ¿a dónde vas? El espejo es para el casillero Supongo que le gustó mucho A Barbie le gustan mucho los espejos Fue todo un reto que lo devolviera Conozco a un slime al que también le gustan los espejos Oye, eso pasó solo una vez Sí, claro Será mejor que deje de revelar tus secretos Y empiece a encargarme del bolso Es muy fácil Solo obsérvame atentamente Sammy, ¿de verdad crees que los unicornios mugen? ¿Eh? ¿Qué dicen entonces? Tal vez relinchan como los caballos ¿De verdad? ¡Este mundo se ha vuelto loco! ¡Me voy de aquí! Ay, como sea Barbie, gracias por tu ayuda ¡Ah! Quería conseguir algo divertido ¡Ah! Pero no puedo ¿Qué quieres decir? No lo entiendo ¡Ah! Ya sé Se puede usar una patineta sin ruedas ¿No lo sabías? Entonces me tengo que preparar para estar en forma ¿Listos? Sí, aquí ¡Ay! Tus mancuernas serán unas ruedas perfectas para nuestra patineta Déjeme trabajarlas un poco ¡Mira! Hice un espacio para poner las cosas pequeñas Gracias, Sammy Justo a tiempo Ay, eres tan útil ¡Ay! ¡Me encanta! Oye, vamos a preguntarle a Sue Quizás ella lo haga ¡Vamos! ¡Sue! ¡Te lo dije! Sue puede hacer todo Incluso los zapatos ¿De qué estás hablando? Me dejé llevar un poco Estábamos hablando de los zapatos Vamos a probártelos ahora No hay problema Ambos están listos para nuestra Barbie Veamos Son perfectos Hice un gran trabajo Sí, sí Ahora pon los zapatos dentro de su caja También tenemos que hacer una laptop No puedes ir a la escuela de monstruos sin una La haré brillante Como te gustan, Sammy Pero yo mismo haré las últimas modificaciones en la manualidad ¡Listo! Ya puedes enseñar la laptop a todo el mundo Puedes escribir ensayos con ella Y no olvides tus libros de texto Sammy, ¿tienes algo en la cabeza? ¡Ay! Es la base para los audífonos, obviamente Impresionante Pero déjame añadir algunas cosas para que quede perfecto Sammy, ¿dónde estás? Te vas a perder todo ¡Ah, aquí estoy! ¡Aquí estoy! Solo quería llamar a nuestro público para que puedan apreciar mi... Digo, nuestro talento Mira esto Los audífonos se ven tan realistas Así que... ¿Lista para la escuela? Pues empecemos la clase ¡Aquí está! Déjame empacar todo bien para que sea más fácil para el servicio de entrega ¡Ajá! Señorita, su carruaje la espera Estoy listo para llevarla a la escuela con todas sus cosas ¡Abróchense sus cinturones! ¡Zoo! Mete las cosas de Barbie en el remolque, por favor Es que yo no puedo salir del auto No hay problema Conduce con cuidado, Sammy ¡No me esperes despierta! Llegaré tarde y quiero conocer a todas las monstruas ¡Oh, te olvidaste de mí! Amigos, denos un like si también les gustó nuestro casillero ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!